a escuela taller de crochet hoy hice temprano una transmisión pero la borré porque me di cuenta de que estaba muy mal grabada estaba lejos de la fuente de wifi y salió mal y la idea es que el vídeo sea bien nítido para que puedan tejer estos scrumlin así que este es el que había tejido este es el que te enseñe hoy temprano a tejer así que ahora voy a hacer otro de otro color y después los vamos a combinar vamos a empezar haciendo el anillo mágico yo vi en internet que hay muchas maestras de tejido que tienen diferentes formas de enseñar si quieres entrar en mi canal ahí vas a encontrar un curso básico donde te explico cómo hacer el anillo mágico también te explico cómo empezar a hacer los diferentes puntos básicos del crochet bueno yo te voy a hacer estoy con el anillo mágico voy a montar 6 puntos medios o 6 puntos bajos esto es este tipo es de hilo lo que tienes que tienen muchas hebras a veces te dificultan un poco el tejido pero bueno con paciencia lo vas a ir haciendo entonces como te decía voy a montar 6 puntos 6 medios puntos para comenzar así se comienzan a hacer un círculo pero así vas a comenzar a hacer un scrumlin entonces tenemos 1 2 3 4 5 6 la primera parte la primera parte del scrumlin lo vas a hacer como si fueras a tejer un círculo acá vamos a cerrar ahora vamos a aumentar en cada punto 2 medios puntos y después vas a ver que vamos a empezar a hacer el scrumlin siempre tenemos que partir de una base como es como este tipo de crochet el crochet free from no es un crochet que lleva un patrón nos damos ciertas licencias las cuales no podríamos hacerlo en el crochet tradicional por ejemplo si te diste cuenta no estoy al principio no pasé la aguja por donde teóricamente se tendría que pasar pero ya te digo este es un crochet sin patrón así que nos tomamos muchas licencias bueno yo ya estoy llegando yo ya estoy llegando yo ya estoy llegando ahora vamos a comenzar a tejer en la segunda bueno esto esto lo voy a explicar para los que no tienen experiencia en el crochet cada punto tiene como una espiguita yo particularmente lo que hago es tejer en la segunda espiga en la segunda hebrita porque porque en esta primera la voy dejando sin tejer para que se me forme un cordoncito por el cual después yo voy a hacer el relieve este relieve que ves acá yo lo tomo a ver si te lo puedo mostrar bueno no sé porque está tapado pero lo tomo del cordón que dejo libre entonces ahora te voy a explicar bien por la segunda hebra yo voy a ir tejiendo en este caso lo voy a hacer todo con puntos bajos ves que se va quedando este cordón por ese cordón es que yo después voy a pasar mi aguja y voy a empezar a hacer el relieve fíjate una cosa acá en el círculo uno tiene que ir aumentando porque si no un tejido nosotros le decimos tejido plano cuando esto te queda totalmente plano si uno cuando hace un tejido circular no va haciendo ciertos aumentos el tejido comienza a tironear y te va a ir quedando más cerrado todo depende de lo que vos quieras entonces acá vamos a hacer un aumento y te explico cómo me doy cuenta de que tengo que hacer un aumento si no estoy siguiendo un patrón porque en los patrones te van indicando dónde hacer los aumentos entonces acá lo que vas a hacer es vas a ubicar tu aguja perpendicular al tejido y te vas a dar cuenta si vos tu punto está en forma diagonal es porque está tironeando y necesitas hacer el aumento si yo pongo perpendicular la aguja el punto está en diagonal eso es una señal que te da el tejido para que le hagas un aumento yo lo voy a hacer voy a hacer este aumento ¿ves? y vas a continuar y ahí te va a ir quedando este cordón por donde vos vas a ir tomando después para ir creando el relieve lo que tenés que tener es mucha paciencia con este tipo de hilado porque está formado por muchas hebritas y a veces se escapan a la aguja entonces tenés que tener cuidado con eso acá pasa lo mismo ves que yo hice diferentes puntos pero ya en este te das cuenta que me queda muy en diagonal a comparación del tejido entonces acá el tejido te está pidiendo otro aumento yo siempre lo comparo con el auto yo no manejo siempre soy acompañante pero viste si vos manejas o también si sos acompañante date cuenta cuando el auto hay que cambiar hay que hacer los cambios el motor siempre te lo está pidiendo el motor te pide cuando tenés que aumentar el cambio en el tejido tenemos lo mismo vos con el tiempo te vas a dar cuenta cuando el tejido te está pidiendo que le hagas un aumento porque si no te va a quedar tirante y se te va a cerrar bueno yo ya tengo bastante bastante una fila larga ya de cordoncitos así que te voy a empezar a explicar cómo hacer el relieve vas a hacer una cadena al aire una cadena al aire vas a acomodar tu tejido lo vamos a girar por así y vamos a empezar a hacer el relieve por el cordón que nos quedó formado vas a tomar ahí y vas a empezar a hacer los puntos bajos sobre el cordoncito que se formó cuando tejiste en la segunda hebra esta es la primera hebra este cordón es la primera hebra que no tejimos y que queda suelta y que para hacer los relieves nos viene genial porque es más fácil de enganchar después la aguja después te voy ahora ahora cuando termine te voy a a mostrar de qué otra manera se hace el relieve si no tenés este cordón que se puede hacer obvio que se puede hacer lo que pasa que es más difícil de de acomodar la aguja mira ves acá tenés sobre sobre ese cordón tejimos todo este medio punto que quedó en relieve a ver si ahí se ve que quedó en relieve acá fíjate que yo hice varios relieves ahora vamos a continuar vamos a hacer una cadena al aire lo que podemos acá empezar a hacer con puntos altos entonces seguimos tejiendo en la hebra de atrás seguimos tejiendo en la hebra de atrás para que nos quede libre y se nos forme el cordoncito para poder hacer nuevamente el relieve acá lo que podemos hacer es jugar con las diferentes alturas por ejemplo yo ahora voy a hacer voy a hacer un punto alto voy a hacer un medio punto alto para ir jugando con las alturas y hacer que el scrumlin me quede con diferentes formas ahí se va formando va quedando diferente esto está bueno para hacer alfombras tapices generalmente los scrumlin se hacen todos sueltos y después se van uniendo y se forma una tela y después con la tela vos creas lo que querés yo voy a aprovechar que tengo este y lo voy a unir para que vos veas como vas a ir uniendo mira yo creo que lo voy a unir por acá para aprovechar esta curva acá que tiene este celeste entonces lo voy a unir por detrás si se engancha bien y voy a ir buscando por donde puedo ir introduciendo la aguja para que me quede para que me vaya quedando unida yo lo voy a hacer y después se los voy a mostrar porque si no es difícil ir mostrando e ir haciendo no es muy fíjate lo que te decía se puede hacer el relieve si no tienes el cordón lo que se te dificulta es encontrar los huequitos para poderlo hacer a veces lo que hay que tener cuidado es que no te quede demasiado abajo para que no te quede un bulto feo como una montaña pero bueno todo siempre igualmente si te llega a pasar eso cuando bloqueas el tejido eso se arregla ahora te voy a mostrar ves como se va uniendo vamos uniendo los dos colores va quedando queda prolijo después de estas hebras incluso se pueden pasar hacia adelante y las vas tejiendo también ves puedes ir haciendo lo que te voy a mostrar lo que te voy a mostrar es esto yo voy a ir tejiendo este para agrandarlo y después voy a venir acá y voy a ir haciendo y mezclando los colores para que veas que es fácil es muy libre puedes mezclar hilos de diferentes texturas de diferentes grosores queda muy lindo visualmente y te hace una textura táctil también muy interesante vas metiendo por donde yo voy a hacer una cadena porque ahí me tiro ni abajo te hace acá vamos a hacer un aumento vamos a seguir tejiendo si queremos podemos cambiar de punto podríamos hacer un punto alto necesitamos otro aumento incluso haríamos otro aumento más y acá podríamos ir bajando la altura con puntos bajos altos serían los medios puntos altos acá podríamos hacerle un medio punto en el mismo este también le hizo un aumento fíjate cómo va voy a seguir estos tres voy a seguir con este ahí se sueltan las hebritas de este hilo y acá vamos a ir enganchándolo de esta manera vamos a pasar por acá atrás vamos a pasar por acá atrás también y ahí se va quedando esto si queremos venimos acá arriba vamos acá arriba acá vamos a hacer dos puntos juntos y así vas a ir uniendo los dos scrumlin de los dos colores como te queda se puede trabajar con los dos hilos al mismo tiempo y ahora te voy a mostrar por ejemplo dejamos en suspenso ese vamos a agarrar el hilo celeste vamos vamos a ubicarlo podríamos ubicarlo por este y ahí lo atrapamos el hilo rústico de algodón es muy lindo pero las hebritas estas se arman de mucha paciencia porque como se traban a veces hay que volver a tejer bueno ahí estamos fíjate yo hice esta extensión lo voy a enganchar en este de acá y ahí quedó y ahora lo voy a ir haciendo podemos ir tomarlo por esta segunda hebra si vos querés que querés que te quede bien formado quito lo tomás por atrás lo tomás por lo vas a ir tomando por detrás y y así vas a ir tejiendo lo y vas a ir mezclando los dos colores vas a ir mezclando los dos colores acá tenemos un cordón entonces vamos a aprovecharlo y le vamos a hacer relieve con este color celeste sobre la parte amarilla vamos a ir tomando ahora yo cuando termine de tejer todo el cordón voy a mostrar cómo queda el relieve sobre el otro color está bueno elegir así colores que contrasten colores que vibren y eso te va a enriquecer mucho más el trabajo es fíjate y acá tenemos la otra parte del tejido ves cómo queda hola a stepkid whitney perdón por la pronunciación pero bueno ven cómo queda de esta manera podríamos ahora continuar podemos tomar el hilo amarillo que dejamos en suspenso y continuamos inclusive lo podemos pasar por arriba de este mismo relieve que hicimos lo vamos a hacer lo vamos a hacer estas son las hebras ahí vamos a ir haciendo el relieve con el color amarillo sobre el relieve que ya teníamos en celeste con el hilo amarillo con el hilo amarillo haciendo el relieve de color amarillo sobre el relieve del color celeste lo que se logra es una mayor altura te queda mucho más alto sí y así podemos trabajar cualquier tipo de manta cualquier tipo de trabajo que querramos en la próxima transmisión mañana les voy a mostrar cómo continuamos este trabajo yo lo voy a ir adelantando un poco lo voy a adelantar para que veas y durante sí durante todos estos días vamos a ir trabajando sobre este mismo para que veas cómo va a ir creciendo y cómo lo vamos a ir transformando para que podamos tener una manta una manta una alfombra la podemos llevar y usar de picnic cuando salimos de picnic bueno espero que les haya gustado y les haya servido los diferentes truquitos que les expliqué que les enseñé cualquier duda que tengas déjame en el video en la parte de comentarios entonces yo ya en el próximo vivo voy a tener en cuenta las preguntas y las dudas que me hicieron y los voy a ir se los voy a ir diciendo a medida que vaya tejiendo el trabajo otra de las cosas es si estás interesada en ver más interesado interesado en ver más proyectos de crochet libre de crochet sin patrón visita mi canal en donde vas a encontrar una lista con un montón de proyectos free from crochet abajo de este video te voy a dejar en la descripción todos los links con los diferentes trabajos con el curso básico de crochet yo los edito yo tengo un curso básico en crochet para cuando empieces un tejido derecho un recto y cuando tengas que empezar un tejido circular y están editados yo los edito para aquellas personas que usan la mano izquierda también les sirva porque esto lo hice porque yo tengo una sobrina que es zurda y es difícil explicarle si vos sos derecho explicarle a una persona izquierda es difícil entonces encontré esta manera de poder llegar a todos los que quieran aprender crochet tener un curso básico donde te explique también pero para personas que usan la mano izquierda o sea que yo edité la lista para que sea fácil entonces así es como vamos a ir trabajando este este proyecto este proyecto va a ser una alfombra para picnic una manta en donde nosotros podamos disfrutar al aire libre entonces la vamos a hacer bien colorida bueno ahora sí me despido y nos vemos mañana con otra transmisión para que sigas viendo cómo avanzar en el tejido de frifrón